Llegamos aquí a donde está mi yunta Tengo mis vaquitas hasta acá Cerca del volcán Ahora vino conmigo mi nieto Que me va a acompañar a darle agua Las vaquitas Y le voy a enseñar Cómo se hacen los nudos Aquí traigo mis mecates Como ven ahorita mis vaquitas se van adelante Porque ya conocen el camino Donde van a tomar agua Entonces ahorita ya nomás los voy a ir a traer Ahorita van a tomar Y los voy a traer y ya En esta parte aquí En esta verbedita Aquí llego con mis vacas Aquí toman agua Porque aquí esta agüita viene desde la montaña Del volcán preto que le decimos nosotros Abajita del volcán Ahí sale esta agüita Y aquí toman Aunque pisan acá Pero se levanta la tierrita Pero luego se aclara No se ensucia el agua No se ensucia el agua Y aquí mi nieto a darle agua a los animales Cuando va a tener Puede ser más grande Y aquí está aquí Y aquí está el agua Y aquí está el agua En el verano yo lo trae con todo el mecate y lo aseguro para que así no se me eche a correr porque como ellas están acostumbradas a ir a tomar agua y se viene en recio, pero ya con el mecate ya los controlo porque como ven, mis vecinos de abajo y mis vecinos de arriba tienen milpa, entonces no quiero que haya daños. Los otros ya se adelantaron, como ven ya están hasta allá y esta no la dejé que viniera tan recio porque esta sí se mete a la milpa pues por eso, y aquellos ya no porque se fueron derechito a donde están sus mecates. Ella es mi vaquita y ella se llama Celestina. Esta es también, esta es la que ayuda a trabajar, pero aquí la vengo a persuadar hasta acá. Este que tenemos acá es el chaparrito, su nombre es Trueno, pero ahorita se entiende más por chaparrito. Este turito tiene dos años, siete meses, entonces desde así de chiquito yo al menos de mi parte yo los enseño así a chicos, porque como ando solo, entonces por eso los agarro un poquito más tiernitos. Algunos los agarran ya de tres años, pues en toritos, entonces yo los agarro más chicos, pero pues tienen la misma fuerza. Pues su mamá es la que está hasta allá arriba, cerca de la milpa. Hasta allá está su mamá, es la más grande. Y aquí pongo las estacas, Así amarro, aquí voy a amarrar uno de mis vaquitas, porque como en esta parcela ya no hay troncos, ni raíces, entonces no hay a dónde voy a amarrar mi vaquita, por eso pongo la estaca. Es lo que le estaba comentando hace rato mi nieto, que así va a amarrar las vaquitas más adelante. Este, aquí así le pones el mecate y le das otra vuelta. Es que así le vas a hacer, y esta punta la vas a pasar abajo de este mecate, así, y lo vas a meter acá. Así, así ya, solito aprieta el mecate, cuando se estira el torito, torito o la vaquita. Es ese nudo, y está otro nudo, el que esté, son fáciles pues, yo le pongo así para que si se jala no me vaya a machucar el mecate, porque hay ocasiones que se jala en recio, y se lastima uno, los dedos, porque lo amarra el mecate. Entonces, ya te dije que así vas a pasar uno, y luego le das vuelta a otro, pero pisando el mecate así. Vale, y pues vas a pasar aquí abajo, y vas a decir, y le vas a amarrar, y acá también se puede, mira, aquí hay una, y le das otra, dos veces, y ya les recorre, que quede pegado aquí, ya que se amarró, lo bajas hasta abajo, así, para que se apriete y no arranque la estaca. Vale, eso. Hasta acá, así que te venga tu mano así, hijo. Eso. Y así. Ten cuidado, no te vayas a machucar. Aquí. Pero por acá he quedado. No, al revés. Eso anda. Pero como él está chiquito, hay que tenerle paciencia, pues. Si no aprende ahorita, más adelantito, ya va a aprender, pero así ya va agarrando callo para hacer los nudos. Y mira, este como es tú, hijo, ese nudo es para las estacas estas de madera. ¿Sí? Pero a este le vamos a poner este otro nudo. Mira, a este le damos así la vuelta y le damos este nudo. Le vamos a amarrar este nudo, porque este nudo sí aprieta. Aprieta y da vuelta nomás acá. Como tiene sus orejitas, ahí topa el mecate y ya no se sale. ¿Sí? Pero siempre, ya que está amarrado, le damos otro acá. Y lo bajamos hacia abajo. Lo empujamos hacia abajo. Para que así, aunque hace fuerza, no chispa el mecate. ¿Vale? Vamos a amarrar a Celestina ahora. Vente para acá, hijo. Vente, chaparra. Vente, Celeste. Vente, Celeste. Como esa estaca ya se dobló la punta, porque donde lo enterramos, este, había una piedra donde llegó. Entonces, como el marrito le hice largo acá, es que ese va a trabajar. De eso cargo mi machete. Entonces, voy a sacarle nuevamente la punta. Mi vaca, la grande, de que, como yo tenía un rifle, lo cambié. Como el señor le gustó mi rifle, y a mí me gustó su vaca, entonces fue que hicimos el cambio. Como tenemos la costumbre de que, si tú tienes algo que le gusta al vecino, o te gusta a ti, y pues no tienes dinero, haces el intercambio. Casi el mismo precio. O si, este, es un poquito más alto, pues das coleada, por decir, que decimos nosotros acá, en el pueblo. Tenemos esa costumbre, pues. Como ven, ahí tengo, la ribla, la grande, ¿no? La que está de este lado. Celestina es la que está de aquel lado. Sí. Y, este, es cría. De, de la que está ahí, este, dándole su baño, con la lengua. Y acá, y acá arriba está el otro chaparrito, que es cría también. Tengo mis vaquitas. Sí, de uno, pues mira, ya tengo tres. Sí. Y si fuera el rifle, pues, tuviera yo nomás el rifle. Entonces, lo que vine a enseñarle a mi nieto, que venimos a, a persugar, a darles agua. Y así, él aprende ahorita, va aprendiendo. Y así, él aprende ahorita, va a darles agua, va a darles agua, va a darles agua.